Dos y treinta segundos nos habla José Eduardo Rovirosa, presidente municipal de Macuspana, para hacer aclaración relacionado con una nota que dimos a conocer hace, pues, temprano, ¿verdad? Y que tiene que ver con las aclaraciones del segundo síndico de la administración, Alejandro Priego Pozo. Sí, Cuco, te escuchamos. Buenos días. No, no fue una nota de ahorita. Parece que todo el fin de semana fue la nota en el programa. Obviamente por personas, pero te quiero decir que en Macuspana... O sea, han comentado varias personas. Exacto, así lo estoy diciendo. No la nota del programa. Una cosa es una nota y otra cosa es que hablen personas. Son dos cosas diferentes. Ajá, pero desde el viernes en Macuspana se pagó el aguinaldo. Se pagó el aguinaldo, dinero que son de los trabajadores, que se ganan durante todo el mes y estamos en tiempo de pagar aguinaldo. Pero como ya lo teníamos ahí, desde la primera quincena que caen las participaciones, la parte del aguinaldo la llevamos a otra cuenta y se va guardando para que cuando llegue el día no se tenga problema con el dinero de los trabajadores. Es su lucha, es su esfuerzo y está pagado el aguinaldo y ya estamos en tiempo de pagar aguinaldo. Cuco, según Alejandro Prego Pozo, ya no tiene, que ya no cuenta con presupuesto del municipio y que estás tomando de otros rubros que pueden considerarse desvíos de recursos. Eso ya, eso lo tendrá que ver el órgano. Mi tema es que yo ya pagué el aguinaldo con todas sus prestaciones. Y no tan solo pagué el aguinaldo. Te quiero decir una cosa. Gestioné un terreno para cada director de seguridad pública, para cada funcionario de seguridad pública y un terreno para cada burócrata. El primero ya pasó por el cabildo y el segundo está a punto de pasar. Para que cuando yo me vaya le quede un patrimonio a cada uno de los elementos de la seguridad pública y a cada uno de los burócratas. Nada más, ese era el tema de Chuy. Ya pagamos el aguinaldo, el viernes se pagó el aguinaldo. Ahora, la primera síndico de Hacienda, Luis Aurora Sastre, confirmó que seis cuentas del ayuntamiento de Macuspano fueron embargadas como medida de apremio por el incumplimiento de un laudo laboral dictado por un juez. Mira, yo ya pagué, Manuel, Chuy, ese era mi tema. Ya pagué el aguinaldo, ese era el tema que estaba en la mesa. Sí, ese es tu tema, pero yo te estoy tomando otros temas que tienen que ver con tu administración y que es importante que tú nos respondas, porque hasta ahorita eres el presidente municipal de Macuspana. Pero hasta ahorita soy el presidente que ya pagué el aguinaldo. Ya pagué el aguinaldo en tiempo y forma. No, no, no ha llegado el tiempo de la paga del aguinaldo, pero como ya lo tenía y lo pagué, tengo una tesorera y un programador que se me paran enfrente y me dicen lo que se puede y no se puede. No tengo una tesorera y un programador que sean aduladores y por eso traigo la finanza sana. Los regidores piden a los diputados que reprueben tu cuenta pública, Cuco, porque según esto hay elementos para hacerlo. Bueno, eso ya tendrán que valorarlo el órgano de fiscalización del Congreso. Yo lo único que te quería decir que pagamos el aguinaldo, que fue el tema que pusieron ahorita ahí en la mesa y ya se pagó el aguinaldo en Macuspana. Y hay otra cosa que es muy importante, porque el diputado Lizárra acusó que aumentaste el costo de los chalecos antibalas que compraran para los policías. No voy a caer en ese tema, ese tema que lo vea el órgano de fiscalización y quienes lo tengan que ver. Oye, es que eres el presidente municipal de Macuspana. ¿A quién le pregunto? Ahorita el tema era el del aguinaldo. Está pagando el aguinaldo con todas sus prestaciones y eso lo puedes preguntar. Este, sí, pero también te estoy preguntando esto otro. El tema era el del aguinaldo. Pero también te estoy preguntando, te estoy haciendo otra pregunta. Pues sí, pero el tema ahorita era el del aguinaldo y es el que quise hablar y responder. A ver, entonces, ¿me vas a decir yo lo que tengo que preguntar? ¿Perdón? Entonces tú me vas a decir qué es lo que yo tengo que preguntar. No, no, el tema ahorita era el aguinaldo y para eso quise hablar que el aguinaldo ya se pagó. No quiero caer en controversia, no quiero caer en otros dichos. Yo estoy trabajando, estoy metido en el tema. Tiene día que están ahí, ahí, como a Custana, como a Custana. Bueno, déjenselo al órgano de fiscalización y déjenselo al Congreso. Oiga, Cuco, los chalecos antibalas es muy importante. Bueno, ahorita mi tema es el aguinaldo, se pagó. Yo creo que es de festejarlo, que ya todos los burócratas y todos los elementos de seguridad, de confianza y de servicios municipales ya tienen su aguinaldo. Y lo que les pido yo es que lo guarden para que cuando llegue la algarabía del aguinaldo ya lo tengan guardado. Muy bien, pues muchas gracias, Cuco, te aprecio mucho. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Muchas gracias. En Volkswagen tiene el regalo perfecto para usted en esta Navidad. Acuda el 9 y 10 de diciembre a Altura Fasa. Presente.